Vamos con la sesión de Saigo Que creo que la voy a dejar para el final Y ahora vamos a reaccionar a algo muy bonito hermano Por parte de todos los cantantes que aparecen aquí en este tema Obviamente este tema ya está preparado Pero bueno, leyendo la descripción Este es tu sueño, te amamos toda tu familia Ya sabéis que el Nova, cantante Creo, y espero no equivocarme argentino Murió en un accidente de tráfico De moto, hace cosas de nada ¿Vale? Y esto es como un Como un tema que han sacado En su nombre, obviamente sale él También, ¿vale? Que eso es todavía más duro Te explota la cabeza hermano Así que nada, bendiciones para toda su familia Lo sentimos mucho de parte yo creo que de todos Y vamos a darle mucha pero que mucha caña, ¿vale? Obviamente Esta intro, ¿no? Esta intro de este tema es jodida Pero luego vamos a gozarnos del tema como debe de ser ¿Sabéis? Como le gustaría a él Que nos gozásemos su tema No bajo ni con pata ni con porro Saben que le metemos de cachorro Llega la noche, la cinta me borro Me escuchan los chetos y los chorros Y las pibitas me llaman Tamo chelo Pinto nota de flipi Tamo chelo Tamo chelo Ese gato hatea porque tamo chelo Y a todo ritmo sabelo Es la pibia 420 Palo negro Las turracas quieren fiesta En el telo Con la banda y los millones Tamo repuesto Y si se copan las turritas Tamo chelo Yo, desde que me enteré de esta noticia, ¿vale? En plan, me enteré de la noticia cuando estaba ingresado ¿Vale? Empecé a ver su canal, tío Y vi esta canción también Vi un montón de canciones Pero lo que más me impactó Es que en su canal hay dos vídeos públicos Que son reacciones a música suya En plan, como que él también hacía reacciones Espérate Puedes reaccionar ahí si te digo M.F.L.E.D.I.S.O Y Kid Bu Duplice Espero con ansia tu reacción Luego cuando terminamos el streaming Bro, me la guardo, ¿vale? Y la ponemos No te preocupes, Diego Lo que iba comentando Cuando dieron la noticia De que estaba ingresado y toda la pesca Me metí en su canal Y vi que tiene reacciones A música Que él también hacía reacciones, brother Y es algo que como Que me he sentido full identificado No me he puesto, obviamente Porque no me puedo poner ni de coña En el lugar de su familia O en el lugar de sus amigos y familiares Pero sí que como que me ha hecho Algo en el corazoncito Por lo cual he dicho Hermano, vamos a rendirle también un tributo a él, ¿sabes? Lo que quiero es una turra Que lo moita mochelo También quiero una jarra Con vino de mucho hielo Y si se... No me tires la copa entera También quiero una jarra Con vino de mucho hielo Y si se pudre Que se pudra Toda tamo chelo Las sicarias me llaman Tamo chelo Quieren bajar pa'l barrio Tamo chelo La banda de los millones Tamo chelo Tamo chelo Si no andamos en un bora Andamos en un vento Que bonito es el RKT, hermano He descubierto que es muy bonito Vidrio polarizado Corta el recuestro Pa' los giles rafagazos Saben que no miento Ta, 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 ta Tamo chelo Que viene Pa' la rocha de su Pa' los giles rafagazos Despacio, mami Despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas a agarrarte el pelo lacio Vale, cuidado Por cierto Por cierto, reviso Bar, gol Gol, 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 gol Primero, eh Mami despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas a agarrarte el pelo lacio No se guachingo No se me Yo arranco super heavy Reactivo Super ready Se que hablan de mi Pero me llamo el Nova Pa' que les apague la peli Es que si no Tú y yo No son los mismos los remix Uy, 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 uy Me llamo el rem Uy Me llamo el Nova Para hacer el remix Porque si no estoy yo No, no Espérate Me he hecho un lío del carajo Espérate Me llamo el Nova Pa' que les apague la peli Eso Me llamo el Nova Para que les apague la peli Que si no Tú y yo No son los mismos los remix Eso es God Que duro está el bajo aquí, eh Muy duraco, eh Bueno, Juanca Problemati Brother, que bomba Ando fumando con los pibes Mami estoy caliente Vengo del Caribe Ja, ja A mí me gusta cuando tú te me cibes Te pones música en el boliche Y te la vives Cumbia con reggaetón Un perreo de salón Yo te voy a ir el mahón Con una condición Es que es muy duro también este hombre Que después de esto me dejes tu dirección Al menos dame tu whatsapp Pa' tener conexión Pa' que la gente abunda No te me confunda Dile a tu gato Que no navegue en aguas profundas Que no vaya a ser que el barquito se le hunda Que ando con los turritos Más en la segunda Y la pasamos de pana Salgo de noche y llego por la mañana Mueve la cintura lento como gitana La baby se ve pretty Parece porcelana Los ojitos de Billy Haley Con el cuerpo de Rihanna Madre mía El fucking Caleb otra vez Dos veces Dos reacciones han caído en este streaming suya Y que todo su teta Tamos hielo Y si mueves la puta Que atacamos hielo Es que no es posible que tengas esa voz hermano Es que esa voz no es posible Pero si, si Veo que si Que es posible Un saludito eh Esa es mi prima Ariadna Se le ha quedado la cara un poquito de decir Señores Tengo problemas Vale Se le ha quedado un poquito la cara de decir Ahora mismo yo no se que esta pasando aqui Pero igualmente Muchisimas gracias Ariadna Te queremos Dime que lo vas a hacer así de lento Si da igual que lo hagas lento Da igual Nosotros andamos cheluz desde haciendo challenge Nosotros estamos cheluz desde haciendo challenge A, E, I, O, U Va pa' el gym pa' que saque lindo Q A, E, I, O, U Va pa' el gym pa' que saque lindo Q Eh A, E, I, O, U Va pa' el gym pa' que saque lindo Q Eh Eso ha sido una parada que no entendió un carajo eh No toma campari Si toma Jack Danny Quiere taki taki Siempre al to' la chapita Aca se usa Nike y no compro con fila A todas esas gatas las tengo haciendo fila Muchaqueta, mucha mari hasta que se haga de día Una vida del carajo ¿no? Un día 420 pa' los negros y la mafia Es el Nova y te resuena pa' que tu chica lo mueva Con humildad y respeto represento a Varela Un par de amigos míos que por mí ponen el pecho Vas a paso despacito Pa' saber que yo me enseño Elegante 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 Las gatas ya están todas en celo Con un falso y la jarra con hielo Con el Nova siempre estamos chelos La mafia tu banda la saca de vuelo Y listo Llevo fierro chesto y chico Porque nueve usan los milicos Te explico Todos mis compitas están malditos El rico la aplico La jito de chico Que bueno es tío Saben que no compito y ando puesto pa'l delito Mis compas son vaguitos que andan metiendo cañito Como metió un doble tempo ahí Volando bajito Y no sé por qué casi todas las tomas les mira el culo tío Pasito En plan elegante no canta Mira culo Mis compas son vaguitos que andan met... Mira mira espérate Ahí veis ¿no? Veis la mirada ¿no? La mirada es clave Pal metiendo cañito Pal metiendo cañito Y de repente aquí otra mirada clave Volando bajito Toma otra vez Pasito pasito De la calle no me quito Ni aunque tenga unos pesitos Ah Movelos bien cheto Que le mando guacha Voy tirando corte Voy tirando facha Tu cachorra la... Voy tirando corte Voy tirando facha Pongo a tumbar la cacha No me venga a cortar el mambo Que al toque le damos hacha Cumbia 420 Pa' los negros Cumbia 420 Pa' los negros Venga corta el mambo Que al toque le damos hacha Cumbia 420 Pa' los negros Como se debe al porro Le mando nieve Mira tu compa Quedo de lupulele Espérate Esto no me lo probía yo ¿eh? Como se debe al porro Le mando nieve ¿Por qué tienen nieve? Mira tu compa Quedo de lupulele Le 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 Ay, 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 ya Juan K Tomo Chelo Argentino y Puerto Rico Cumbia 420 Pa' los negros Me flipa la canción, gracias No, no, gracias a ti El Nova Que bomba Te Bilardo Copa Maxi, el brother Pa La Mafia Criterio Music Galetimas y Baiba Yo soy CF, mami This is the Remax Sencillamente espectacular Así os lo digo también Sencillamente espectacular O sea, poquito más, tío Poquito más quiere decir Que descanse en paz Yo creo que con esto Creo que queda todo dicho, tío Creo que queda todo dicho GG para esta Mochelo Remix Un auténtico temón, tío